... Muy buenas tardes señoras y señores, soy Luis Francisco Martínez Conesa... ...y es un placer para mí presentar este cuarto programa... ...del ciclo Maestros de Película... ...que Popular Televisión realiza en colaboración... ...con la Consejería de Educación de la Región de Murcia... ...como saben quienes siguieron los primeros programas... ...en este ciclo emitimos películas clásicas... ...que de distintas maneras... ...tratan distintos aspectos de la educación... ...lo que da pie a nuestros invitados... ...en cada programa para conversar, reflexionar y debatir... ...acerca de los temas que las películas abordan... ...el tema de hoy es la capacidad de la educación... ...para moldear a las personas... ...la influencia que la educación y la escuela... ...tienen o pueden ejercer sobre la personalidad... ...de nuestros niños y nuestros jóvenes... ...y tenemos con nosotros... ...a tres nuevos invitados de primer nivel... ...a quienes paso a presentar brevemente... ...allí a mi derecha tenemos a Juana Mendoza Fernández... ...que es profesora de filosofía en enseñanza secundaria... ...licenciada en filosofía y ciencias de la educación... ...por la Universidad de Murcia... ...con una vasta formación filosófica y literaria... ...Juana ha coordinado diversas actividades de formación... ...en centros de profesores y recursos... ...y en la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia... ...actualmente imparte clases en el Instituto Vega Delta... ...de Molina de Segura... ...muchas gracias Juana, buenas tardes... ...gracias por estar con nosotros... ...de nada, a ti... ...más cerca de mí, a la derecha también... ...tengo a Juan Antonio Molina Peñas... ...Juan Antonio es también profesor de instituto... ...y licenciado en Filología Inglesa... ...por la Universidad de Granada... ...además es escritor de ciencia ficción... ...en lengua inglesa... ...y un apasionado de la traducción... ...del diseño narrativo para videojuegos... ...y del cine... ...ha coordinado cursos... ...de cine y de educación... ...ha escrito crítica cinematográfica... ...e incluso ha hecho algunos pinitos... ...como actor en el cortometraje True Love... ...amor verdadero, galardonado... ...con el segundo premio Menina... ...gracias Juan Antonio, muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...y a mi izquierda tengo a Lorenzo Hernández Payárez... ...que es psicólogo clínico... ...diplomado en Pedagogía... ...con una gran experiencia... ...como psicoterapeuta y psicopedagogo... ...especializado en dificultades de aprendizaje... ...ha sido coordinador y autor de varios artículos... ...y libros sobre educación, funciones ejecutivas... ...habilidades no cognitivas... ...y educación emocional... ...y además es profesor colaborador... ...de varias universidades en másteres... ...sobre estas temáticas... ...y sobre las cualidades terapéuticas... ...de los cuentos tradicionales... ...gracias Lorenzo... ...por aceptar nuestra invitación... ...gracias a ti... ...bien, el programa de hoy... ...aborda una temática muy actual... ...que tiene muchos aspectos y muchas derivadas... ...se trata del poder de la educación... ...en particular del poder de la escuela... ...para formar personas... ...y para formar ciudadanos... ...y lógicamente también de la responsabilidad... ...en el uso de ese poder... ...ciertamente nadie puede negar... ...que la actualidad y la importancia de este tema... ...hoy hablamos de adoctrinamiento... ...ideologías en la escuela... ...educación en valores... ...educación para la ciudadanía... ...también de educación para el emprendimiento... ...asuntos todos ellos... ...de indudable interés general como vamos a ver... ...muchos ven en la educación una herramienta para configurar la sociedad... ...para difundir unos determinados valores morales, políticos y económicos... ...se considera necesario... ...formar ciudadanos capaces de asumir su responsabilidad social... ...y profesionales más o menos cualificados... ...capaces de asumir su función económica en la sociedad... ...pero realmente estamos respondiendo a estas exigencias... ...e incluso... ...hasta dónde podemos y debemos responder a ellas... ...sin inmiscuirnos en las esferas de la intimidad... ...de la conciencia y de la libertad individuales... ...estas cuestiones son cuestiones problemáticas... ...porque la manera en que seamos capaces de responderlas colectivamente... ...va a condicionar el sentido global... ...que vamos a dar a la educación de nuestros hijos en el futuro. Bien, la película de hoy es... ...Pigmalión de 1938... ...dirigida por Anthony Asquid y Leslie Howard... ...con guión nada menos... ...con guión adaptado nada menos que de George Bernard Shaw... ...el autor teatral de la obra homónima... ...que había recibido el premio Nobel de Literatura en 1925. Pigmalión cuenta la historia de la apuesta... ...que el profesor de fonética Henry Higgins... ...interpretado por el propio Leslie Howard... ...solterón de vocación, soberbio, cínico y algo misógino... ...le hace a su amigo el coronel Pickering... ...interpretado por Wilfried Lawson. Higgins apuesta a que es capaz de educar la adicción y los modales... ...de una vendedora de flores, Elsa Doolittle, interpretada por Wendy Hiller... ...para hacerla pasar por una duquesa capaz de asistir... ...a una recepción de la reina de Inglaterra... ...sin que la alta sociedad británica se dé cuenta del engaño. Pickering acepta la apuesta y a partir de entonces se desarrolla una comedia... ...exenta de crítica social en la que sucederán cosas no previstas... ...por nuestro maestro Higgins. Anthony Ashwitt fue un director cinematográfico británico... ...su primer éxito fue precisamente Pigmalión en el 38... ...pero Ashwitt también trató el género policíaco en una cabaña en Dartmouth... ...de 1929 y el documental en Tell England sobre la guerra de los dardanelos. Triunfó en la adaptación cinematográfica de piezas teatrales... ...tan típicamente inglesas como La importancia de llamarse Ernesto... ...de 1953 sobre la obra de Oscar Wilde... ...y muchas otras especialmente del dramaturgo Terence Rattigan... ...como sus dos grandes obras, la versión Browning de 1951... ...y el caso Winslow de 1948. Hizo también una obra maestra sobre la Segunda Guerra Mundial... ...The Way to the Stars de 1945. Por su parte Leslie Howard fue ante todo actor... ...y entre las más de 20 películas que hizo en los años 30... ...su interpretación más popular sin ninguna duda es el papel de Ashley Wade... ...en la película Lo que el viento se llevó... ...pero tuvo una larga carrera interpretativa con actuaciones destacadas... ...en La pimpinela escarlata del 34, El bosque petrificado del 36... ...e Intermecho del 39. Como director, además de Pygmalion, habría que destacar el gran Mitchell de 1942. Bien, Pygmalion es interesante porque el profesor Higgins representa o encarna... ...a nuestro juicio esa pretensión de omnipotencia que algunas personas... ...ideologías e instituciones atribuyen a la educación para moldear a las personas... ...mientras que Elsa Doolittle representa la afirmación de la autonomía de las personas... ...y especialmente de las mujeres para elegir su propia vida y su propio destino. Y es que esta peculiar alumna del profesor Higgins no va a ser un material tan fácilmente moldeable... ...como a él podía parecerle en un principio. No digo más, que después me dicen que hago spoiler. Quédense a verla porque después, en el coloquio, verán ustedes la riqueza de interpretaciones... ...que nuestros invitados van a ser capaces de darle a esta genial película. Lógicamente, a quienes no conozcan la película, les descubriremos su trasfondo mitológico... ...y el motivo por el cual la película se titula Pygmalion. Buenas tardes. Pues ya estamos otra vez aquí y después de esta deliciosa comedia... ...que nuestros espectadores seguro que han disfrutado... ...pues toca el turno de cumplir lo que hemos prometido... ...y es que, bueno, tenemos que desvelar un poco el trasfondo mitológico de la película... ...y, bueno, pues es el momento en el que los invitados pueden hablar acerca del mito de Pygmalion... ...y de las múltiples interpretaciones y versiones que ese mito ha tenido a lo largo de la historia... ...y cualquier otra cosa que os resulte relevante y significativa en el mito y en la película. Pues yo creo que podemos empezar, por ejemplo, con Juana. Juana, adelante. Vale, gracias. Pues yo quería contar que el mito de Pygmalion se remonta a la antigua Grecia. Concretamente fue Ovidio, en las Metamorfosis, el que planteó la historia de un rey de Chipre... ...que buscaba esposa denodadamente y no encontraba ninguna a la altura de sus expectativas... ...con lo cual dedicó toda su pasión a esculpir la piedra... ...y a través de la piedra esculpía aquello que añoraba... ...de tal manera que esculpió al final una mujer tan perfecta, tan perfecta, que se enamoró de ella. Le pidió a la diosa Afrodita que la convirtiera en mujer, de verdad, de carne y hueso... ...y la diosa se lo concedió y juntos estuvieron, se casaron y tuvieron una hija que se llamaba Pafo. Y es que el mito de Pygmalion plantea un anhelo, una ansiedad, un deseo... ...que va más allá de un hecho concreto. ...plantea el deseo de modelar a la persona deseada o a la persona querida... ...de acuerdo con todas nuestras aspiraciones. Y lejos de la normalidad, la vulgaridad y la realidad... ...encontrar la perfección y además desarrollada por nosotros mismos. Esto ha hecho que a lo largo de la historia se haya versionado... ...y se haya representado en todo tipo de obras, desde pinturas, esculturas, música... ...en óperas, como la de Donizetti, en novelas y cientos de obras de teatro. Y los grandes autores, como Rousseau, Voltaire o Goethe... ...han hecho versiones de este mismo mito. No obstante, este mito va acompañado también de otra visión. Y es que la creación de nuestra obra, cuando es perfecta, nos enorgullece... ...nos enamoramos de ella, pero cuando nuestra obra no alcanza esa perfección... ...y nos puede producir un terrible problema. Porque la cara oscura del mito de Pygmalion es el mito del Gólen. El Gólen, que es un mito de origen semilla, que plantea que unos rabinos... ...formaron con el barro del Moldava una figura de barro... ...con la intención de que defendiera al pueblo judío. Y le pusieron la palabra de la vida en la frente. Y el monstruo salió también a defender al pueblo judío. Pero sus obras fueron tan terribles y horrorosas que hubo que acabar con él. Y ese es el problema de la creación. Que puede ser perfecta y nos enamoraremos de ella... ...o puede ser una pesadilla terrible con la que tendremos que acabar. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Juan Antonio. Yo creo que Juan ha explicado muy bien el origen del mito... ...y cómo a través de Ovidio penetra en la cultura, en nuestro acervo... ...y sobre todo en el ámbito de la filosofía, la psicología. Ahora dirá Lorenzo. Yo creo que me puedo centrar en tres aspectos de lo que es la película... ...y el texto original en sí, que resaltan y que luego relacionaremos... ...con lo que es la educación y el mismo cine. Uno de ellos... ...perdón, es presentar al lingüista como héroe. Héroe con la capacidad de transformar la realidad. Puede convertir, como has dicho tú bien, Lorenzo... ...a una chica del arroyo en una duquesa. Y luego, yo quiero hablar de esta maravillosa película... ...que el espectador tiene que haber disfrutado... ...cómo esta educación lingüística... ...se lleva al español. Nosotros hemos tenido grandes actores de doblaje, grandes actores de doblaje. La chica que hace esto, Elsa Fábregas, lo borda. Arrastra las as abiertas, largas, esos grititos. Hace que sea una cosa rigurosa y al mismo tiempo divertida. Llevar el cócnic, esa jerga rimada del inglés al español. Muy divertido. Una gran película. La versión del 38. El segundo aspecto sería la polémica que ha habido... ...en torno a las interpretaciones del final original de Bernard Shaw. El final de Bernard Shaw es un final abierto. Eso sí, abierto a tres posibilidades. Yo ya no sé, ya no vamos a hacer spoilers... ...pero bueno, tampoco quiero ahondar mucho en esta primera fase. Una posibilidad es que... ...Eliza se casa con Freddy... ...pero ella, en cualquier caso, se emancipa con cualquiera de las tres posibilidades... ...porque Freddy es un pusilánime y ella tiene el control de la relación. En cualquier caso, las otras dos opciones son todavía de mucho más empoderamiento. Una es que vuelve a casa, pero vuelve a casa y recupera la relación con Higgins y Pickering... ...que es la solución de 1938, pero en los términos elegidos libremente. No hay nada de romance ni nada de esto. Ni de sometimiento. Ni de sometimiento, nada. Nadie puede reprobar que una relación se establezca por dos personas libres en los términos que ellos quieran. Y la tercera opción, que es la de máximo empoderamiento, es que esta chica decide, decida, se deja abierta la posibilidad... ...decida establecerse por su cuenta con las destrezas adquiridas como lingüista asistente de otros discípulos, del profesor Higgins. En cualquier caso, ya digo, Bernard Shaw tuvo la necesidad de escribir un prólogo y un prefacio... O sea, un prefacio y una nota final al texto original aclarando que Pismarion nunca fue una historia de amor. Hay una pulsión por parte de la audiencia, las críticas, la interpretación que dio el musical de Broadway... ...la que se da posteriormente en My Fair Lady con la fabulosa Audrey Hepburn y Wes Howard. Por cierto, a Audrey Hepburn la doblaron en todas las canciones. Hay una pulsión por convertir esto en una historia de amor. Pero ni lo es en el texto, ni lo es en la nota que tuvo que incorporar Bernard Shaw al final. Y el último aspecto a destacar, que no me quiero extender más, es precisamente otro aspecto relacionado con las intenciones. No podemos mirar una obra de arte, creo yo, de otro tiempo con la óptica del presente. En esta película que acabamos de ver, hay un conato de Goffetón. Hay una relación entre hombre y mujer al principio muy desequilibrada, que al final se establecen los términos acordados. De acuerdo, pero al principio es muy desequilibrada. Bueno, muchos cuentos infantiles han sido proscritos por menos. Hablamos de Catedricita Roja, de Tintín, de Asteri, de Obeli... Últimamente de la novela gráfica Maus, de Art Spieger. Todo. Luego si queréis, lo leo, la propia Universidad de Cambridge está revisando 10.000 títulos por su contenido ofensivo contra personas que en el pasado fueron, digo literalmente, denigradas, esclavizadas o colonizadas. Yo creo que esto es un error. Yo creo que la obra de arte hay que respetarla en su integridad, aunque sea como ejemplo negativo. Claro. Contra ejemplo, claro. Contra modelo. Claro. Esto es lo que nuestra sociedad... Tradicionismo histórico. Efectivamente. Esto es lo que nuestra sociedad no acepta. Bueno, y nada más. Estos tres aspectos para luego ir creando... Para luego poder debatir. Muy bien. Pues, Lorenzo, tu turno. Te has mencionado lo de los cuentos, que yo digo, bueno, como mencionas lo de los cuentos, Lorenzo, muy bien. Pues cuando quieras. Sí. Bueno, a mí me encanta la historia entre el rey y Galatea, ¿no? Por todo lo que supone. Pero me ha encantado cuando Juan ha hablado del golem, ¿no? Como casi el contrapismalión, ¿no? Por ejemplo, otra obra de literatura sería Frankenstein. Frankenstein es también esa intención de crear a alguien que es mío, ¿no? Bueno, de hecho, en la propia película, una de las frases que utiliza el profesor es... Tú eres mi obra de arte. Pero como una posesividad. Eres mía, ¿no? Yo creo que también... Esto quizás lo veremos más adelante, ¿no? Con las cuestiones de género, como hemos hablado. Porque la objetualiza, ¿no? La hace como mi obra, ¿no? No eres tú. También me parece muy interesante el tema que tú has dicho, ¿no? De los fonológicos, Juan Antonio. Porque a mí también me recordaba en la película, ¿no? Como este deseo de la buena adicción, ¿no? Que nos dejaría a los murcianos fuera del mundo, ¿no? Porque tenemos nuestras abiertas. Porque como yo digo, oye, ¿y en Murcia? ¿Tú sabes que la H se dice? Y me dicen por ahí fuera. ¿Que la H se dice? Digo, sí, aquí es huerta. Y vaya par de huevos que llevas en esa cesta, ¿no? Entonces, tenemos esas características que es que es la buena adicción. La buena adicción la hacen las costumbres y luego las reales academias de la lengua, ¿no? Pero realmente el habla, al final, está por encima del lenguaje como tal. Y al final, con el paso de los años, lo que era el latín, pues se va a convertir en el español o en el castellano actual. Depende de cómo le llamemos. Entonces, las propias varianzas, el sujeto histórico, que es el lenguaje, también va a ir tomando forma. Entonces, me encantó esa parte. Y de otros aspectos que hemos hablado de cuentos, pues, igual que hablaba de Frankenstein con el golem, ¿no? Pues me gustaría mencionar a Pinocho, ¿no? Pinocho también, Gepeto crea su obra de arte de madera y le da vida porque la ama, también, como hace el rey con Galatea, ¿no? Hay un cuento mucho menos conocido, que es El príncipe con nariz de nabo, que es una niña, que es una chica en este caso, es un cuento de tradición oral, es maravilloso y no encuentra ningún príncipe, le parece bueno. Y entonces se pone con arcilla a crear y entonces coge, le pone un nabo de nariz y, como siempre lo mira y le habla, al final cobra vida. Quizá el caso que le hacemos a las cosas, ¿no? También es importante. La misma Cenicienta. Cenicienta es el hada madrina, el que cree que ella es princesa y le da esos dones, ¿no? El mismo Biblia, ¿no? Cuando se crea Adán y Eva, lo hace a imagen y semejanza y es la obra divina hecha en la humanidad. Entonces, pues vemos que es un mito que se retrotrae constantemente, como decía Juana, a lo largo de la historia. Bueno, creo que el poder creador del hombre, ¿no? El hacer lo mío. Una última cosa que quería decir también es que no me gusta en la película este afán en las formas, ¿no? Al final lo único que le importa es que hable bien y que aparente bien. Y aquí tendríamos el Tener o Ser, de Eric Fromm, o la diferencia entre el Ser y el Parecer. Precisamente, quien parece que es alguien casi humillante, que es la florista, al final tiene una inteligencia emocional, como Ser es mucho más potente de él, que es un tío cínico, amargado. Entonces, creo que ahí se contrapone muy bien. Y creo que con lo que vamos a poder seguir hablando, hay una frase, a mí que me encantó, de la película, que se la dice ella casi al final, que le dice, la diferencia entre una florista y una dama no está en cómo se comporta, sino en cómo la trata. Efectivamente. Y yo creo que este es el núcleo psicológico, para mí, de Pismalión, ¿no? Muy bien. Y con esto casi que entramos en la siguiente cuestión, ¿no? Porque, claro, la obra de Bernard Shaw ya interpreta el mito en el ámbito educativo. Creo que es la primera vez que sucede, es decir, es la primera versión, digamos, donde la creación es la propia de un educador, ¿no? Pero fue en la década de los 60 y de los 70 del siglo pasado, del siglo XX, cuando dos investigadores educativos, Rosenthal y Jacobsen, constataron y analizaron el que llamaron efecto Pygmalion en la práctica educativa de las escuelas. Según estos autores, los profesores albergamos y expresamos expectativas acerca del comportamiento en clase de diferentes alumnos y, de manera más o menos consciente, los acabamos tratando de acuerdo con esas expectativas. Claro, los alumnos, al ser tratados de un modo distinto, responden también de manera diferente, confirmando así las expectativas de los profesores, sean estas positivas o negativas. Bueno, esto se ha confirmado experimentalmente en multitud de ocasiones y no tiene sentido que intentemos negar la evidencia. El efecto Pygmalion existe, sucede, a menos que los docentes seamos capaces de la existencia de este sesgo e intentemos neutralizarlo e incluso aprovecharlo para mejorar el rendimiento de todos los alumnos. ¿Cómo creéis vosotros que se podrían compensar o contrarrestar las consecuencias negativas del efecto Pygmalion en la escuela? Empieza tú, Juan Antonio, ya que antes se ha empezado, Juana. Pues viene muy bien que hayan mencionado este experimento que se hizo en los Estados Unidos por estos dos profesores. Una, Rosenthal, era la directora de colegio. A varios profesores de primaria se les dijo que sus alumnos habían sido sometidos a un test de capacidades intelectuales y también se les dijo quiénes habían dado mejores resultados y que era de esperar que esos mismos alumnos siguieran arrojando buenos resultados durante el curso. Como tú bien lo has dicho, Lorenzo, las expectativas positivas sobre esos alumnos proyectaron una didáctica individualizada del profesor hacia el alumno que a su vez también modificó su comportamiento hacia esas expectativas de tal forma que el pronóstico falso se cumplió. Por eso, hablando contigo, relacionaba esto con la teoría de profecía autocumplida. Es lo mismo, ¿no? En inglés sería mejor traducir profecía que se autocumple desde el momento en que se formula. También con el teorema de Thomas, que es de principios de siglo, que dice que si los hombres definen una situación como real, las consecuencias son reales. Así que, luego ya me va a corregir Lorenzo, pero... No creo, no creo. Sí, pero podemos definir el efecto Pismalión como el principio de acción influido por expectativas ajenas que tiende a confirmar, a corroborar esas expectativas ajenas. No solo se da en el ámbito educativo, como tú bien decías. Resulta que si los clientes de un banco pierden la confianza en el banco, el banco quiebra. Si en lo laboral un empresario distingue a uno de sus obreros de una forma especial positiva o negativa, y a esto iremos ahora, modifica el rendimiento del obrero hacia bien o hacia mal. Y bueno, ahora entrando en lo que me preguntas, que es fundamental, hay un efecto Pismalión positivo y negativo. Tienen mucha razón, yo creo que en eso están de acuerdo todos los expertos. Y es literal, ¿no? Las expectativas positivas producen, tienen un efecto positivo y las negativas un efecto negativo. Bueno, yo quiero entrar, yo planteo, para que lo retornemos más adelante, otro efecto Pismalión positivo y negativo que es menos literal. Y que depende de quién se sirva del recurso y para qué. Entonces, ahí lo dejo y luego... Juan, ¿qué argumentarías tú aquí? Pues yo argumentaría que para enseñar hay que ser optimista. Se educa en la esperanza de que nuestros alumnos, nuestros hijos, no solo aprendan aquello que nosotros sabemos, sino que nos mejoren. Y tenemos que proyectar esa energía positiva de cara a que nuestros hijos cumplan esas expectativas que nosotros tenemos, pero sin que sean excesivas. Como profesora, muchas veces me encuentro tristemente con pobres criaturas que están oprimidas por las expectativas de unos padres que proyectan sobre ellos unas metas que no pudieron alcanzar y que, sin pensar en las necesidades o deseos de sus hijos, les exigen. Alumnos de integración que por narices tienen que ser médicos. Cuando las pobres criaturas se ven perdidas y cuando se les exige una y otra vez mucho más allá de sus capacidades, produciendo además un efecto terrible de autoestima, decir yo no soy nada, no valgo para nada. Y además imposibilitando que desarrollen otras tareas que son muchísimo más capaces de hacer y además disfrutar haciéndolas. Entonces, el efecto Pimbalión, el tener expectativas, está bien siempre que sean comedidas, siempre que sean adecuadas, siempre que estén escalonadas nuestras exigencias, con un punto de optimismo. Incluso, bueno, se puede permitir un poco de desmesura, pero sin que esta desmesura de nuestras expectativas ahoguen a la persona que se intenta educar. Bueno, yo podría dar algunas de las formulillas que como profesor utilizo para evitar estas cosas. Y es que yo pretendo siempre que los alumnos sean un interlocutor. No son unas personas a las que yo enseño, son un interlocutor con los que yo dialogo. Entonces, les pido atención, en eso tal vez sea un poco dictatorial, les pido atención, pero a cambio se la presto. Entonces, los oigo, oigo lo que dicen, les enseño que equivocarse es absolutamente necesario y que no pueden no equivocarse y que es necesario aprender la frustración y el error para poder sobrevivir y que una persona que no aprende a equivocarse y a errar será una persona destinada al fracaso. Y que lo importante de equivocarse es levantarse al día siguiente y empezar de nuevo. Y sobre todo, les propongo muchas tareas voluntarias de distintas escalas para que todos tengan la oportunidad de participar con algún pequeño detalle y verse reconocido y ver que los demás aprecian su labor. Pues un resumen de una charla TED o una exposición sobre un tema que a ellos les interesa. Está la enseñanza arreglada y luego ese pequeño espacio para que ellos se sientan reconocidos entre sí mismos y ante los otros. Bueno, yo una cosa que sí que planteo es que también hay que ser exigente con las expectativas. Nunca bajemos demasiado el listón porque si no, no estamos enseñando nada. Yo creo que no es un listón lo que tenemos que ponerle a los alumnos, sino una escalera. Y una escalera en la que hay distintos grados de intervención y peldaños a los que pueden subirse. Si hay tareas pequeñas para todos, algunas un poco más complicadas para algunos, y si alguien quiere brillar, no te preocupes, yo te ofreceré la oportunidad. De esta manera, los más inteligentes siguen sintiéndose más inteligentes y aquellos que no se ven favorecidos por la atención de los demás tienen su hueco de atención. Es importante, por ejemplo, para mí, siempre a la hora de corregir los exámenes, no decir nunca, esto está mal, porque eso no es explicativo, porque eso no te dice nada. Sino que lo que hago es seleccionar cinco o seis respuestas a lo largo de la clase, intentando que sean lo más variadas posibles, para que los distintos alumnos expongan su voz delante de los otros. Entonces yo les premie y diga, ah, pues muy bien, está bien por esto o por lo otro. O me gusta el estilo en el que lo has planteado. Fijaos cómo utilizo aquí la pregunta. Y entonces, de esa manera, es mucho más instructivo, puesto que le enseño un modelo a seguir, por ejemplo. Lorenzo, cierra esta ronda con tu sabiduría. Cada uno con lo que podemos y tenemos. Fíjate, a mí el efecto Pismalión, yo lo hacemos mucho los departamentos de orientación. Cuando se crean las comisiones de evaluación, siempre quién es el que suele decir, suele ser el tutor de ese niño, porque lo conoce, o el PTSC o el orientador, que dice, bueno, pero es que este niño, hay que ver qué le pasa a esto. No, le hemos pasado unas pruebas de inteligencia y está bien. Pero sí, un desastre, ya, pero él puede. Sí, entonces, hacemos como crear otro relato. Creo que es importante crear otro relato y cambiar el enfoque, ver qué otras posibilidades tiene el niño. Porque a veces, el problema de algunos alumnos es que están estigmatizados. O sea, ya decimos, este es que es de 10 o este es que es un desastre. Y parte del efecto Pismalión positivo es esa cosa de, vamos a crear otro relato porque hay más posibilidades, vamos a ver más puntos de vista. Todo esto está basado, se habla mucho del efecto de Rosenthal, pero yo creo que el abuelo de esto fue Freud. Sí. Porque Freud habló de la contratransferencia. Y entonces, el terapeuta, en este caso el profesor, que hace una figura terapéutica en la clase, de alguna forma el alumno, porque cómo se llama, por la pinta que tiene tal, crea en mí una contratransferencia. O sea, crea en mí, ¿qué es la contratransferencia? Pues unas emociones, porque me recuerda a mi hermano, y yo a mi hermano lo quería mucho, o era un gilipollas. Y en función de qué me despierta, yo también voy a tener unas expectativas hacia ese alumno que me las tengo que revisar. Ese es bonito. A mí me ha gustado mucho una frase que dice también la chica, Elisa, que dice, no puedo creer a nadie que no me quiera a mí. Y creo que eso es lo bello en educación, como decía Juana, que me parece que es una excelente profesional. Gracias, gracias. No, de verdad, porque lo dices con cariño de tus alumnos, que los escuchas, que le dan la oportunidad. O sea, los quieres. Y si tú los quieres, ellos notan eso, ¿no? Y eso crea otra cosa, y termino con esto, que es, los psicólogos somos muchos, Juan Antonio, ponerle nombre a todos. Y entonces, igual que está el efecto Pismalión, que es un efecto psicológico, está el efecto Galatea. Sí. Y el efecto Galatea, que es la estatua de la Galatea, pues el efecto Galatea es la capacidad que tenemos de crear nuestras propias habilidades y multiplicar nuestras posibilidades. Indudablemente porque alguien creyó en nosotros. Pero también el efecto Galatea es que yo llego a un momento en que me empodero, porque alguien me quiso, me escuchó. A veces los profesores no son conscientes de la huella que dejan en sus alumnos. Claro, esto nos daría para hablar también de mentalidad fija, mentalidad de crecimiento, etcétera, etcétera. Bien, fijaos, al llevar el mito al ámbito educativo, la obra de show y la película formulan una idea de la educación como moldeamiento. La analogía con el escultor es bastante clara. Como si el docente fuera el escultor que moldea a su voluntad una materia más o menos informe que serían la mente y la conducta del estudiante. Claro, por un lado nos quejamos de que se intenta utilizar la escuela, el aula, como plataforma desde la que se adoctrina en unos determinados valores para adocenar al alumnado y privarlo de sentido crítico, etcétera. De ahí que algunos propongan que la escuela se limite a enseñar conocimientos y no pretenda educar en valores. Pero, por otro lado, también nos solemos quejar, sobre todo los docentes, de la escasa influencia educativa que a veces tenemos sobre los alumnos. Claro, estas dos quejas no son compatibles. ¿En qué quedamos? ¿Es la educación un instrumento poderoso de moldeamiento y de control social, pero no sabemos o no queremos utilizarlo? ¿O es que ella misma, la educación, no tiene ese poder de moldeamiento que se le atribuye? ¿Y entonces cuál creéis que tiene que ser su misión? ¿Enseñar o educar? Ahí lo dejo. Lorenzo, tú has terminado y tú empiezas. Vale. Pues ese es el ser o no ser, el dilema de Shakespeare. Yo creo que, fijaros, es lo que terminaba diciendo. Yo creo que a veces, quizás los orientadores, como estamos un poquito fuera, nos damos cuenta de la gran impronta que deja el profesor. Yo, hace poco, fijaros, buscaba el nombre en Facebook de un profesor que me marcó y quería darle las gracias. O sea, hacerle ver que creyó en mí. Cuando yo era un alumno, ahora la gente me cree brillante, era un alumno pésimo. Yo era de cinco, seis, siete suspensos. Luego iba remontando para no tener que estudiar en verano porque tenía capacidad, pero no me daba la gana. Y entonces, alguien creyó en mí y eso es importante. También he conocido gente como terapeuta clínico que le han fastidiado la vida a algún profesor. Es lo que se llama el efecto pismalión negativo. Cuando se destruye la autoestima del niño a través de comentarios negativos, descalificaciones, de alguna forma se le hechiza. Es que tú no vales para nada. Y eso, dicho por una persona que tiene el poder y la autoridad, la cátedra en el aula, puede hacer mucho daño. Yo creo que no somos conscientes. Creo que al final lo que se nos pide o se le pide a los educadores es que sean personas. Y ser persona es ser buena persona porque el concepto persona conlleva ser bueno. Porque si no eres una mala persona. Entonces, yo creo que un poco por ahí sería la cosa. O sea, educar se habla de la doble etimología. Educar viene de guiar. Y entonces, es verdad, tenemos que educar. Y tenemos también que enseñar porque enseñar es señalar el camino a seguir. Uno es más directivo, otro es más de acompañamiento. Sabéis que ahora mismo las nuevas teorías pedagógicas hablan del profesor como serpa, ¿no? No como el que todo lo sabe, sino como el que ayuda a trasladar el camino. Yo creo que esos son los nuevos modelos de la pedagogía inversa. Pues hablarían un poco en esa parte, ¿no? Yo lo único a decirte, Luis, que para mí el problema es que los centros se siguen llamando centros de enseñanza. A mí no me gusta. Porque parece que eso, que el alumno no sabe nada y que hay que enseñarle todo. Yo creo que los centros deberían de ser centros de aprendizaje. O sea, lugares en los que pudiéramos posibilitar por medio del debate, por medio de la escucha, por medio del lenguaje oral, por medio de la investigación, que el alumno tuviera herramientas de aprendizaje. Por eso, ¿sabes? Que es un proyecto que hemos tenido aquí durante mucho tiempo ha sido educar para ser. Porque esa sería la cosa. Enseñar o educar, las dos cosas, te diría. Las dos cosas, por supuesto, claro. Pero siempre para ser, para ser persona, ¿no? Muy bien. Juana, tú, creo que tienes que decir algo. Bueno, pues, yo voy a dar una perspectiva un poco más trágica. Yo pienso que toda educación es una coacción y que desde luego es una coerción al alumno porque es mucho más cómodo vivir sin aprender. sin esforzarse, sin levantarse a preparar el ejercicio de matemáticas. Luego, para empezar, diré que no hay una diferencia radical entre instrucción y educación. Porque cuando instruyes simplemente en materia ya estás dando un modelo moral y educativo. Claro, tienes rigor y tienes que someter al individuo a un autocontrol, a un ejercicio del dominio y de la autosuperación que también implica instrucción. Luego, yo creo que es un dilema que no existe. Por otra parte, toda educación es conservadora y es una coacción. Es coacción en la medida en que imponemos la educación a los niños y les forzamos a educarse frente a estar jugando, que es muchísimo más cómodo en la videoconsola. Y luego, aparte, es conservadora en tanto que toda educación parte de una legislación educativa que o bien pretende mantener el poder o bien pretende proponer una educación para mantener el poder, pero que esa es su meta. Luego, la educación es conservadora y además enseña lo que ya hay. No se puede estar enseñando creatividad todos los días porque hay que aprender lo que ya hay. Además, es duro aprender. Requiere que el individuo aprenda porque tú lo puedes coaccionar pero si él no lo desea no lo va a aprender. Pero no deja de ser paradójico que el hecho de que la educación sea una coacción sea la única manera de hacernos libres. Porque la educación nos libera. En la película la protagonista cuando llega al final de su formación puede tener una triste realidad pero tiene muchas más opciones que al principio. La gente cree que sin educación es más libre y todo lo contrario. La educación no se nace con ella, se forma, se educa. Hay que saber qué se puede elegir, cuándo y en qué manera conseguirlo. Y eso es necesario por medio de la educación. Además, la educación no es siempre posible. No todo el mundo quiere ser educado ni se deja educar. Ni siquiera es posible considerar que la educación siempre sale bien. Yo pensaba en el modelo dictatorial, el Mao y el librito rojo que tenían que enseñar los niños para que les dieran de comer. Esos mismos niños que enseñaban el librito rojo para que les dieran de comer fueron los que se rebelaron en la plaza de Tiananmen para cambiar el sistema. Incluso por la presión no podemos garantizar que nuestra educación vaya a ser efectiva. Y que además solo puedes desechar la educación una vez que ya has sido educado. Esa libertad no la tienes antes, solo la tienes después. ¿Y es adoctrinadora? Pues sí, siempre. No hay manera de no serlo. Cada uno de nosotros lleva un sesgo ideológico y lo proyecta en sus hijos, en su centro, en sus relaciones con los amigos. Y es verdad que hay dos tipos de profesores, aquellos que intentan disimular su sesgo porque son conscientes de que todos los tenemos y aquellos que hacen ostentación libre de ella y eso me parece muy mal. Se supone que se puede perseguir el adoctrinamiento pero es muy difícil de perseguir y los alumnos difícilmente lo denunciarán. No se van a enfrentar, no se van a dar a conocer y es terrible pero debemos llegar a consolidar un pacto de mínimos en el cual todas las ideologías y todas las religiones se sientan no vulneradas en su mayor parte a veces hay cosas que es indispensable vulnerar porque es que no son constitucionales ni van a favor de los derechos humanos pero bueno que tenemos que llegar a ese mínimo democrático de valores transversal en toda la educación que permita que si bien cada uno tenga su sesgo ideológico la multiplicidad de modelos de los profesores todos dentro de esos límites les den a los alumnos una posibilidad de elegir ahora hablaremos de ese tema porque ese acuerdo de mínimos yo creo que está en la constitución y en la constitución está también la afirmación de la neutralidad ideológica de la escuela pública pero bueno eso yo creo que lo podemos introducir más adelante Juan Antonio agota tu turno si te deja la voz yo he escuchado con muchísimo interés esto es una parte de la que quería hablar también con bastante interés a ver si me deja la voz yo creo discrepando con Lorenzo que me queda muy bien también luego discreparé un poco con Juana que el sistema educativo debe cargar las tintas en enseñar que la educación debería restringirse al ámbito de educar educar lo que antes se llamaba urbanidad buenas maneras buenos días buenas tardes gracias y que ya entrando en el terreno de los valores que hay que entrar es cierto que hay disciplinas en donde la interpretación de los hechos es ineludible es cierto que la enseñanza 100% neutral no existe pero si existe la voluntad de neutralidad a la tarima tiene que subir todas las versiones y todos los datos puestas con el mismo rigor en cuanto yo promueva una versión sobre otra por intereses espurios estoy adoctrinando y el adoctrinamiento será más inmoral cuanto más subresticio entonces yo quiero aquí leer un sí yo quiero aquí leer creo que era en esta parte un apartado por el papel que estamos hablando del sistema educativo un tuit reciente de Fernando Sabatel que yo creo que es una persona que admiramos todos que podemos coincidir en que admiramos todos el tuit es muy reciente es de 2 de febrero tendrá 15 días no sé a qué estamos no tendrá más pero bueno un mes dice una educación cómoda la escuela convertida en un entretenimiento y el profesor en un animal en un animador cultural que entretiene a los chicos es algo muy grave la escuela es lo que permite a los pobres avanzar socialmente al rico le da igual pero el pobre necesita la escuela si encima de todo el ascensor social claro que ya no lo es si encima de todo el entretenimiento no es inocente aquí lo dejo no, no, sí, sí vamos a ver está claro lo que pasa es que yo creo que es necesario recuperar el compromiso democrático de la constitución es que ahí está muy claramente expresado y entonces si hay en algunas circunstancias un intento o una práctica de adoctrinamiento los padres tienen perfecto derecho a denunciar y la administración tiene la obligación de establecer los procedimientos para garantizar que ese adoctrinamiento no se produce no creo que tengamos que dar por hecho que eso se va a producir siempre no, no efectivamente es decir es que existe la obligación de neutralidad es que la tenemos en tantos funcionarios entonces no la voluntad de perdón que te interrumpa la voluntad de neutralidad eso sí existe que debería formar parte de nuestro código deontológico o sea yo no puedo llevar mis propias ideas promoverlas desde la tarima sin ninguna empatía por la otra idea eso sí que puedo hacerlo empatizar ponerme en el lugar de una posición ideológica de la otra aún así seré tendencioso vale pero menos tendencioso bueno yo si puedo decir algo sí sí claro bueno pues yo comparto con vosotros además por supuesto que no se debería adoctrinar desde las clases y me indigna cuando veo que otros lo hacen pero es que en algunas materias especialmente el colocar el marco de referencia en determinadas noticias en determinados asuntos en determinados temas ya es un presupuesto ideológico porque miras una realidad la que a ti te conviene obviando otras y yo lo veo todos los días y cómo qué le puedes decir a un profesor que seleccionas los ejemplos siempre de un determinado lugar son ejemplos para la materia pero fíjate qué curioso los ejemplos que elige las noticias que saca siempre iguales siempre de las mismas fuentes bien a mí eso me parece indignante y veo que es muy difícil de denunciar ajá pero sí que en los medios de comunicación en nuestras intervenciones en privado y en público sí que tenemos que seguir haciendo hincapié incansablemente en la obligación legal ya no solamente moral legal también moral de mantener esa neutralidad y en este caso pues seleccionar fuentes de información plurales porque el pluralismo es una manera de garantizar la neutralidad ¿no? es decir vale suponiendo que los sesgos puedan ser inconscientes etcétera bueno la manera de compensarlos es abriendo el abanico y ofreciendo distintas posibilidades yo creo que que se puede que se puede y que se debe hacer ¿no? sí creo que ya estamos entrando en sí, sí bueno nos hemos ido un poco del dios pero estamos entrando estamos bien estamos bien fijaros por crear más polémica me gusta mucho la etimología ¿no? porque muchas veces nos dice que dicen las palabras detrás y yo no estoy tan en contra de la palabra doctrinar si entendemos claro que es doctrina doctrina es ciencia o sabiduría entonces creo que expandir la ciencia y la sabiduría forma parte del relato humano ¿eh? ahora en que estaría en contra de una ideologización de esa doctrina o sabiduría y en la cual entonces ¿cuáles son los consensos? los consensos son los de una sociedad democrática de una escuela que está dentro de los paradigmas constitucionales ¿qué es la constitución? vuelvo a la etimología la organización conjunta de las cosas y tenemos también no solo la constitución tenemos la constitución española y la europea hay que recordar que también la hemos estamos bajo ese paraguas ¿no? que es más amplia la que está haciendo ahora que Polonia tenga que tener cuidado con algunas de las cosas que hace porque se supone que están fuera de esos constructos de lo que es digamos el ideario europeo porque hay un ideario europeo y por eso nuestras constituciones están hermanadas ¿no? entonces me parece que de alguna forma en educación creamos cultura eran las cívitas ¿no? antiguas y creamos ciudadanía y entonces de alguna forma un poco lo que intenta la escuela es crear ciudadanía ¿cómo crear ciudadanía? y no no estoy hablando de la asignatura estoy hablando de los conceptos digamos grecorromanos que son de los que vemos nuestra cultura que es también grecorromanas y judocristianas ¿no? y entonces desde esa cuestión es tiene que haber una una enseñanza de porque si no el hombre es salvaje también tenemos que tener en cuenta eso no podemos decir no, no vamos a a educar ¿no? como decíamos claro que hay que educar decía Juana claro que hay que educar claro que tenemos que hacer ahora quizás lo difícil a veces es saber desde qué ideología y la única ideología una es la que está diciendo Juan Antonio pues ponemos todas las posibles que ahí a veces se nos nota también a cada uno de qué pie cogeamos y otra que es bueno pues me tengo que circunscribir a la que dice la constitución que es el derecho a la educación y dentro del derecho a la educación el derecho a la igualdad el derecho a la vivienda y eso son creo que sí son cosas que tenemos que porque es que si no nuestros alumnos no van a tener una referencia una referencia ni una guía y por eso yo sigo la doctrina entenderme en qué sentido lo digo en el sentido de los presupuestos democráticos que todos hemos pactado a través de nuestra constitución y de los acuerdos que tenemos con Europa ¿vale? eso he dicho que yo entro ahí en esa cosa de adoctrinar pues tampoco es tan malo si es crear sabiduría si la doctrina es verdadera la cuestión es ¿y cuál es la verdadera? si es científico bueno la ciencia también lo dice la constitución o por lo menos la interpretación jurisprudencial de la constitución sí que dice que aunque no hay una doctrina válida desde el punto de vista del Estado sí que no se puede enseñar una ciencia falsa es decir eso también también se dice en la jurisprudencia o algo que vaya en contra del ser de la persona y los derechos humanos evidentemente eso no hay ninguna duda bien pues yo creo que podemos ir cerrando con breves intervenciones acerca de otra cuestión que no podemos dejar de tratar que es la cuestión de la mujer y la posible ideología de género el mito y la película presentan lo que hoy llamaríamos ese sesgo de género en ambos quien aparece como moldeador es el hombre y quien resulta el objeto moldeador es la mujer bueno podemos considerar que nuestra sociedad ha superado ese sesgo y que la mujer ha ido ganando esa autonomía y esa dignidad que Elsa la protagonista reivindica muy brillantemente al final de la película no obstante bueno pues cierto movimiento feminista se atribuye en exclusiva digamos los méritos de ese logro de autonomía y dignidad para la mujer y pretende orientar la educación de todas las mujeres hacia determinados modelos en detrimento de otros digamos más tradicionales que algunas mujeres acaso quieren seguir pudiendo elegir libremente bueno entonces yo creo que a esta pretensión subyace exactamente la misma idea de la película que la mujer es un ser perfectamente moldeable por la educación y que el molde que es conforme con su dignidad y con su autonomía ha de ser idéntico al que sirve para moldear a los hombres en dos minutos en un minuto cada uno seríais capaces de decir una palabra sobre esto muy difícil venga pues inténtalo vamos a ver en la película se plantea el modelo de mujer decimonónico en el cual la mujer es la expresión de la belleza la gracia y los dones de la naturaleza que sirven para adornar cualquier casa pero hoy en día las mujeres aparte de que se nos pide eso se nos piden muchas más cosas por ejemplo una formación laboral se nos pide que compitamos además para demostrar que no estamos ahí como mujeres o como cuotas sino porque valemos en lo que hacemos y se nos pide además que llevemos a casa una familia y tenemos una difícil conciliación laboral porque tenemos que estar preocupadas de mantenernos guapas en el trabajo en la familia madres cuidadoras de mayores es decir es muy difícil y llega el estrés de la superwoman es decir no puedo con todo hay que pautar de alguna manera las exigencias sobre la mujer totalmente de acuerdo yo muy rápido me habría gustado dedicar mucho más tiempo a esto pero bueno de la mujer no voy a hablar de la mujer porque Juana lo ha expuesto muy bien yo solamente digo que la mujer ya no quiere ser tutelada y que no existe una sola forma de ser mujer hay mujeres que deciden dedicarse a su familia mujeres que deciden dedicarse a su vida profesional y eso hay que respetarlo no puedes coger a la mujer de la mano como si fuera tontita es que hay pocas científicas bueno también hay muchas profesoras o muchas mujeres en sanidad yo odio los estados intervencionistas tú has puesto las mismas herramientas estamos jugando con la misma baraja deja que el mercado se regule eso por ahí claro si no estamos siendo instatoriales o nos tenemos que preocupar porque en otras profesiones no hay hombres y deberíamos de intentar que estuviera yo creo que no pero que si nos vamos por un lado nos tendríamos que ir para hombres y mujeres también te quiero decir algo lo de Polonia hay muchas formas de ser europeo yo estoy muy en la forma de ser europeo de Polonia estoy contra el pensamiento único por eso digo que la enseñanza valores con mucho ojito con mucho ojito y luego pues al respecto quiero no va a haber tiempo de más pero quiero leer un tuit de un padre también bastante reciente de esto hay un montón hay miles hay miles de estos hay más ahora dice ayer me enteré de que en el colegio de mi hija nueve años le están enseñando la mal llamada violencia de género la clase consistió en desmenuzar y explicar una canción de Rosalén la cual hasta que se la hicieron entender le gustaba y ahora le da miedo el lunes iré a dirección la voluntad de neutralidad no debe perderse del sistema educativo y nosotros no estamos para entretener nosotros estamos para enseñar para que esos chavales tengan un futuro la información esta de los jueguecitos ese entretenimiento tan ingenuo que tienen ahora en los centros ese ya los bombardean suficientemente en la calle en los medios de comunicación nosotros tenemos que hacer otra cosa tenemos que enseñar matemáticas filosofía inglés lengua ese debe ser nuestro objetivo primario y muchas veces se diluye en todo esto nada más bueno yo creo que cierras tú y nos despedimos de los yo creo en la educación en un sentido amplio creo que hay que educar matemáticas ciencias y ser ser personas por eso a mí no me gusta la película en este final que tiene porque hace parte del presupuesto biologicista en los cuales el hombre tiene una serie de características la mujer otra a mí me recuerda mucho lo que nos decía Piaget de cuando las personas no han llegado al pensamiento lógico formal y cuando están en el pensamiento concreto porque por encima de hombres y mujeres somos personas yo tengo siempre una máxima que digo hombres y mujeres diferentes en todo pero iguales en derechos y deberes y creo que por supuesto y en dignidad y en libertad en nuestros derechos y los deberes y lo demás son como dice el constructivismo social pues formas creadas que tenemos que saber que son relativas y que lo que hoy es una cosa en otra cultura es otra y lo que ahora es algo en nuestra cultura dentro de 300 años a saber que será por eso el revisionismo histórico como decía Juan Antonio al principio pues no me gusta porque decir que esta película es machista o es tal bueno es hija de los años 40 y ya está y solamente decir que me encantaría que la sociedad pudiéramos saltar a otro lugar que fuera el de somos personas por encima de todo en eso estamos en eso estamos bien yo creo que que hemos cubierto con creces las expectativas sobre este programa ha sido un placer verdadero escucharos estar con vosotros compartir este rato y simplemente pues a los espectadores esperamos también que hayan disfrutado de la película y del coloquio y nos despedimos hasta una próxima ocasión muy buenas tardes muchas gracias chau chau Gracias por ver el video.